¡Buenos días, Nakama! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un teorión, no teoría, teorión, sobre el que en principio es el príncipe del reino de Elbaf, es decir, Loki. Una teoría pues la cual llevo ya bastante tiempo dándole vueltas, pero que hoy me he decidido a ponerme aquí, seriamente, con el word escribir y redactar, cosa que pocas veces suelo hacer. Y he conseguido darle forma a una teoría sobre Loki, la cual creo que es bastante interesante, que toca mitologías, toca cosas que ya conocemos en el propio manga, tanto de Loki como de otros personajes, y la verdad que os recomiendo totalmente verla hasta el final. Como siempre, primero pediros, Nakamas, que si me acabáis de conocer o soléis ver mis vídeos, pues que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción para que siga habiendo más teorías, más noticias y contenidos sobre One Piece. Y una vez dicho esto, no vamos a enrollarnos porque hay bastante que comentar, así que vamos a ello. Primero de todo, ¿Quién es Loki? Loki es un personaje mencionado en el arco de Whole Cake, presentado como el príncipe de Elbaf, el cual sufrió un rechazo amoroso a manos de Lola, la hija de Big Mom. La Yonko quería juntarlos para de esta manera tener en su mano la denominada nación más poderosa del mundo, Elbaf, con la cual declaró que sería capaz de derrotar a los demás Yonko e incluso proclamarse la reina de los piratas. Actualmente no sabemos prácticamente nada de Loki, ya que ni los propios gigantes han sido los encargados de mencionarnos nada sobre este. Sin embargo, no va a ser un personaje que pase especialmente desapercibido. En estos momentos nos encontramos en el arco de Hez, con un incidente que no sabemos en qué ni dónde va a acabar, pero con la certeza de que han aparecido precisamente los gigantes, con la clara intención de llevar a los Mugiwaras y por consecuencia a nosotros al reino de Elbaf. No sé qué final tendrá este arco ni cuál será concretamente el incidente de este, pero entre la aparición de los gigantes con la clara intención de llevarnos a Elbaf, el hype que tienen Luffy y Usopp por ir a esta isla y que el propio Oda en la Jamfesta declaró que aunque él quería evitarlo, Luffy estaba tirándole descaradamente a esa isla, haciendo alusión a Elbaf, a mí me da la sensación de que con un brazo más o con un brazo menos, pero a Elbaf vamos a ir. La trama está llegando a su recta final y creo que Elbaf es un arco imprescindible y al que necesitamos ir para que se cierren varios misterios o por lo menos se alimenten más estos. Comenzar a revelar cositas del siglo vacío, ese cuarto Rose Poneglyph, Jaguar di Saul, más información del dios del sol al que sabemos que los gigantes idolatran y sobre todo, Urano. Aquí es donde comienza mi teoría Nakamas, pero para ello primero vamos a desarrollar un poco cómo puede ser Loki, el príncipe de Elbaf. Lo poco que sabemos de este es que es un gigante, los cuales están inspirados en los vikingos y a Oda le encanta sacar inspiraciones tanto de culturas como de las mitologías de estas y los vikingos se les ata a la mitología nórdica. Odín, dios de la guerra, Thor, dios del trueno, Jorg, dios de los mares y entre otros Loki, el dios del engaño y de la mentira. Partiendo de la base de que el nombre del príncipe de Elbaf es este, Loki, la verdad que me cuesta bastante creer que sea un personaje que vaya siempre con la verdad por delante o que no intente hacer ciertos trucos o engaños para poder salirse con la suya. Y aquí en Nakamas es donde comienza el salseo, así que vamos a ello. Los gigantes son conocidos en One Piece como la raza más valiente y guerrera del mundo, no le temen a la muerte y siempre están dispuestos a pelear con gran orgullo. ¿Pero qué pasaría si Loki, su gobernante, no fuera así? ¿Y si es un miedoso que odia la guerra y no quiere saber nada del orgullo y la valentía que caracteriza a su reino? ¿Eso sería algo viable para los gigantes de lo que sentirse orgulloso? No. ¿Los gigantes sabrían que Loki es así? Pues tampoco, no lo saben. Loki, al igual que en la mitología nórdica, está envuelto en una gigantesca manta de engaños y mentiras. No necesariamente porque vaya a ser un personaje malvado, es más, yo creo que no realmente, sino que va a ser un poco de engañar y de mentir, pero no malo, sino bueno. Pero claro, si el mundo entero supiera esto, o los propios gigantes supieran esto, de que Loki es un miedica, desde luego sería la vergüenza para el reino de Elbaf y sería una vergüenza para su propia nación, para los propios gigantes. Con lo que, en Elbaf, realmente los propios gigantes piensan que Loki es el guerrero más valiente y poderoso de todos los gigantes. Por eso mismo, Loki jamás trataría mano a mano con su nación, sino que viviría en lo más alto del árbol que ya conocemos de Elbaf, muy posiblemente el famoso Arbol Adam tan mencionado en One Piece. Ese árbol donde se encontraría su palacio sería su zona de confort y un lugar al que los gigantes promedio no podrían acceder, solamente la guardia real del propio Loki, los cuales sí que sabrían que en realidad es un miedica y que todo es una gran mentira. Como dato extra pero interesante, es posible que esta parte del reino de Elbaf esté inspirada en la fábula de Jack y las habichuelas mágicas, la cual consiste en cómo un niño como Jack asciende por un árbol gigante hasta su cima, donde vive un ogro gigantesco en su palacio. Lógicamente la trama no va a seguir exactamente por ese cuento, sin embargo, la estructura en la que se ha podido inspirar Oda para crear el palacio y una parte del reino de Elbaf sí que podría estar inspirada en esta fábula, que por cierto, Elbaf, del revés, significa fable, fábula en inglés. Una vez que ya conocemos un poquito cómo podría ser Loki, vamos a intentar llevarlo a unas similitudes que ya conocemos dentro de One Piece. ¿Qué personajes nos recuerdan bastante a este perfil de Loki? No la parte de mentiroso, porque eso en One Piece no hay tantos más allá del propio Usopp, sino ¿qué personajes son príncipes de un reino? Son unos miedosos de manual y además tiene que llegar Luffy, Joy Boy para sacarles un poquito de esa valentía y exprimir su poder. Correcto. Shirahoshi y Momonosuke. Shirahoshi directamente sabemos que es Poseidón. Tiene el poder de invocar a los reyes marinos y estos impulsar a Noa. Mientras que de Momonosuke no sabemos si este directamente es Plutón. Ya sabéis que yo pienso que sí rotundamente, porque cumpliría con mi teoría de que para formar un arma ancestral se requiere de una persona, de una bestia y de un barco. Persona ordena a bestia y bestia mueve barco. Shirahoshi, reyes marinos, Inoa, Momonosuke, Zunisha y barco Plutón, que se supone que está debajo de Wano. E incluso suponiendo que realmente Momo no llegara a ser Plutón, sí que existe una gran relación entre estos dos, puesto que Momonosuke es el shogun del reino donde está Plutón. Volviendo a Loki, creo que las evidencias son más que claras en que tienen una gran similitud con las dos potenciales armas ancestrales que ya conocemos, Shirahoshi y Poseidón. Con lo que estaríamos diciendo que Loki es la parte humana, la parte persona de Urano. Todavía quedarían dos partes, la barco y la bestia. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a desarrollar un poquito más a Loki para ver que realmente existen argumentos de peso por los que pensar que Loki es Urano. Como buenos fans de One Piece, ya nos hemos encargado de conocer y deducir que Poseidón en la mitología griega es el dios de los mares y encaja con Shirahoshi, ya que su poder está relacionado con este. Plutón era el dios romano de todo lo que existía bajo tierra, conociéndose también como el dios del inframundo. Vaya, justo el Plutón de One Piece está debajo de la tierra. Y como bien indica la Wikipedia, Plutón es el dueño de todo lo que está debajo del inframundo. Momonosuke, que también es una parte de Plutón, según mi teoría, es dueño de todo lo que está debajo en el inframundo, es decir, Plutón barco. Y por último, Urano en la mitología griega es considerado el dios del paraíso y del cielo. Así que podemos deducir que al igual que Poseidón va bajo el mar y Plutón va a nivel de tierra e inframundo, es decir, por debajo de la tierra, pues lógicamente Urano iría por el cielo, algo que no es ninguna novedad y esto ya se ha comentado mucho. Pero investigando un poquito sobre Loki en la mitología nórdica, he dado con un bombazo que encaja bastante más aún. Por circunstancias que se dan en Loki en su mitología, además de ser considerado el dios del engaño, también se gana el sobrenombre del viajero del cielo o caminante del cielo. Dando a entender que Loki, incluso en el propio One Piece, podría tener esa potestad sobre el cielo, al igual que Shirahoshi la tiene sobre el mar o Momonosuke posiblemente la tenga sobre lugares que impliquen un terreno. Elbaf va a ser un arco primordial en One Piece, Nakamas. Posiblemente la última isla antes de Lodestar, Laftail y la gran guerra contra el gobierno, es decir, literalmente la última isla de aventura y donde se pueden descubrir cositas ya para los preparativos del final. Y considerándose esta la nación más poderosa, que Big Mom estaba interesada, que Sans anda bastante por ahí, que los gigantes tienen información de los libros de Ohara y varias cosas más, no descartaría que la última arma ancestral de todas se encuentre en esta isla. Y al igual que con la isla Jojin o con Wano, no puede ser un personaje cualquiera. Tiene que ser su gobernante o su futuro gobernante. Quedaría deducir cuál es la parte bestia y cuál es la parte barco de todo esto, como he mencionado anteriormente, ya que, insisto, las armas ancestrales se forman de la unión de tres grandes poderes, la persona, la bestia y el objeto o barco, sobre todo, impulsado por la bestia. Aún así, no quiero centrarme especialmente en esto, ya que la teoría va enfocada a Loki como arma ancestral y como personaje que hay una gran mentira montada en torno a él. Aún así, hablemos un poquito. Respecto al barco, me gustaría apostar a que es un barco vikingo, gigantesco, con un diseño imperial y en el que podrían entrar todos los gigantes guerreros de Elbath. Porque para mí, la tercera parte de cada arma ancestral no es un objeto, sino que las tres son un barco. Es decir, Poseidón es Noa, Plutón es un barco gigantesco que esté debajo de Wano y en este caso, pues, también sería un barco. Sin embargo, tiene que ser un barco vikingo, ya que estamos en la mitología nórdica, Elbath está inspirado en los vikingos, con lo que no podría faltar algo así. Y al igual que Noa es gigantesco y seguramente todos los Jojins entren dentro de este, imaginaos el tamaño que tendría el barco Urano para que alberga a todos los gigantes. Sin embargo, no me parece ninguna locura, porque aunque en el anime y en el manga tengamos las proporciones un poco fumadas, Noa es un barco titánico, Noa es más grande que la propia isla Jojins. Y respecto a la parte bestia, es una parte muy difícil de deducir, no hay argumentos ni hay nada, con lo que yo veo un par de opciones. La primera de todas es la que me gusta bastante, que es la teoría de Last Zoan, el cual apuesta por un escarabajo gigante, ya que es el insecto preferido de Luffy y es capaz de levantar 850 veces su peso. O si no, también podría ser algo como una especie de ave gigantesca o incluso un dragón, aunque ya hayamos tenido un poquito de eso en Wano. Algo, en resumen, que nazca del huevo, pues que Roger tenía en el oro Jackson, ese famoso huevo que ya está en el olvido. Pero insisto, aquí no podemos darle muchas vueltas, porque es prácticamente indeducible, no hay argumentos por dónde pillarlo y Oda puede salirte con lo que le salga de la real poronga. Debemos obviar a todo esto que, al igual que Shirahoshi Momonosuke, Luffy, Joy Boy, conocerá a Loki y éste le dará la confianza y valentía que necesita, ya no sólo para dar la cara ante los gigantes, sino también para poder despertar el poder de los cielos, el poder que el destino le ha puesto en su camino al rey de Elbaf, el poder de Urano. Y Nakamas, hasta aquí llega esta teoría, sé que es una teoría cortita, pero es que prefiero no enrollarme, no meter mucha paja y no extender la teoría para que llegue a, yo que sé, a 20 minutos, ¿vale? Creo que la teoría así, puramente y yendo al grano, es como más gusta. En lo personal, me convence bastante la teoría, incluso aunque luego realmente resulte que no sea, yo creo que es una teoría bastante acertada y bastante lógica. No soy mucho de echarme flores a las teorías, pero, coño, para una vez que lo hago, Nakamas, por favor. Así que nada, me encantaría que pusierais en los comentarios qué es lo que pensáis sobre esta teoría. Si os ha gustado, la veis viable, la descartaríais. En resumen, toda opinión es bienvenida a Nakamas y como siempre os digo, si os ha gustado el videito, hay que regalar un like y, sobre todo, ir abajo y darle al botón de suscripción. Muchísimas gracias, Nakamas, por haber estado aquí. Viva One Piece, viva vosotros. Nos vemos dentro de poquito con nuevo capítulo y dentro de un poquito más con este arco de Elbaf en el que igual, pues, Oda decide dar la razón a esta teoría. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.